Y aquí está otra vez, el sentimental de América, Claudio Vallejo, esto Para ti, solita querida, aunque no me quieras, pero yo te adoro Ya no me quieres mi amor, después que todo te di Me dejas un triste adiós, y así te olvidas de mí Ya no me quieres mi amor, después que todo te di Me dejas un triste adiós, y así te olvidas de mí Te vi todo, todo distinto mi cariño Porque ella no me quiere, si yo la ingrata Yo no te voy a buscar, aunque me muera por ti Yo sé bien que sufriré, pero mi orgullo es así Nada te voy a pedir, quizá tú seas feliz Y si te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Nada te voy a pedir, quizá tú seas feliz Y si te olvidas de mí, ya me olvidaré de ti Nunca pensé que fueras la razón de mi sufrir Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tu amor, que fue mi alegría, hoy me causa tristeza Tu que cambiaste el rumbo de mi vida Tu que me hiciste sentir lo que es amor Hoy no entiendo por qué, me quieres causar la muerte No ves que sin tu cariño, ya nada fue al de mi vida No ves que sin tu cariño, ya nada fue al de mi vida Ya nada fue al de mi vida